Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, esto es un nuevo video y platonitos, madre mía La noticia que os traigo en el día de hoy es algo que estáis esperando muchísimos de vosotros Y es que por fin ha vuelto quarkas, ya tenemos aquí servidor no premium, super, super épico Han reabierto el servidor y bueno pues me he enterado así que he venido aquí a grabar una especie de mini review Para que todos los platonitos ya tengan Minecraft o no tengan Minecraft premium pues puedan entrar aquí a jugar conmigo Porque este servidor de verdad lo merece, vale, tenéis la IP abajo en la descripción, también tenéis su Twitter y lo demás Por si queréis contactar con ellos y estamos en la versión 1.9 de Minecraft Masi no tío, en cambio la versión 1.9 ahora el PvP es una caca, no, vale, no Tanto en Faction como en Skyward el PvP aunque estemos en la 1.9 será de la 1.8 haciendo click así todo el rato, vale Con lo cual estamos igual que siempre pero en una versión más nueva, vale Así que bueno, la verdad que me interesa esta semana, me estáis spammeando tanto los comentarios de Twitter como de YouTube Masi que ha vuelto quarkas, graba en quarkas masi, ya tenemos servidor y tal y cual Así que bueno, vuestros deseos son órdenes y nos encontramos aquí de nuevo Ya sabéis que he grabado muchísimos vídeos aquí en quarkas de Skyward no premium Y a lo mejor en un futuro vuelven, vale, pero todo dependerá del apoyo que le deis a este vídeo Así que bueno, si queréis vídeos no premium pues dejar un likecito y si veo que hay muchos likecitos Pues empezaremos a grabar no premium de nuevo en el canal, vale Actualmente en el servidor tenemos dos modalidades activos, vale, tenemos primero el Faction y segundo el Skyward, vale También tenemos full PvP, pero ahora mismo lo están arreglando, me ha dicho la min con lo cual no lo puedo enseñar en este vídeo Pero os voy a enseñar tanto Faction como Skyward, así que venga, vamos para adentro Y bueno, ya sabéis que anteriormente pues el servidor de quarkas tuvo que cerrar Y mucha gente pues claro, se puso súper triste porque era su servidor no premium favorito Y claro, a ver, que estés todo el día aquí jugando un servidor y luego te lo cierran Pues claro, tú dices, va, estuve mucho tipo jugando, gané muchas partidas, tenía buenas estadísticas y tal y igual Pero bueno, al final le hicieron casa a la comunidad, volvieron a reabrir y ya veis que ahora mismo hay un montón de gente jugando Y me gustaría que, pues bueno, entráis vosotros también a jugar al servidor porque de verdad merece la pena No hay lag, hay un montón de gente jugando, los amistradores son súper buena gente Y bueno, pues primero aquí nos encontramos enseñando un poquito el Faction Massive O sea, ¿has jugado tanto como ahora ya full diamante y tochetado? No, es que tengo un kit, vale, que es el kit youtuber que me hace ir full prote 4 con agudeza 4, aspecto ignio, poder 3, tengo una noche, tengo un montón de cosas Y es que resulta que este Faction está bastante, bastante bien, vale, resulta que cada hora debajo del spawn, que es donde estamos, pues tenemos COS, vale Y podemos conseguir unas recompensas muy suculentas que podemos verlas con el comando COS recompensa Es que fijaros, vale, prote 2, tenemos por aquí prote 3, pedazo de agudeza 3, aspecto ignio, o sea, un montón de cosas suculentas Y es que ya sabéis, todas las horas, no sé si salen puntos, supongo que sí, hay peleas ahí abajo y el ganador de la pelea, pues se lleva una recompensa, vale También, ojo, porque nos dan una llave que podemos, por así decirlo, canjearla en la zona de las llaves Ya sabéis que todos los servicios suelen ver el tema de las llaves y tal para canjear cositas Y aquí pues tenemos, tenemos la caja Quark, tenemos también la caja Legendaria Y tenemos la caja básica, vale, aquí podemos ver las recompensas que nos pueden dar, que es prote 2 Básicamente cositas un poco más normalitas, esta ya es un poco más chetada, en plan prote 4 y tal, que te chetas y que flipas De hecho es muy parecido al kit youtuber y este ya, vamos, este ya es el de fases, hay rompibilidad 3 De hecho esto ya es mejor que mi kit, vale, agudeza 5, aspecto ignio 2, o sea, manzanas de notch, spawner de creeper y todo para chetarse Y lo más importante viene aquí arriba, vale, los ganadores de los COTS, pues tienen una llave, vale, que se llama la llave esta, la caja COTS Y podemos conseguir estas cosas, posibles reglaciones, ninfugas de fuerzas de velocidad 2, de salud 2, TNT, manzanas de noche, enderpearl, un montón de materiales en definitiva ¿Qué nos pueden hacer? Pues chetarnos una cosa muy fina, vale, así que bueno, ¿qué más cosas podemos enseñar? Pues que aquí en el señor Faction, pues tenemos un montón de zonas para pelear y eso es lo que vamos a hacer ahora O sea, ya me voy a tener aquí ojo, mira, a ver si me ve este hombre, señor, señor, venga, venga, tírate, venga, vale, venga la vida Mira, mira lo que tengo, mira, mira lo que tengo, hola, tu, 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 compañero, ¿dónde vas, compañero? ¡Ue, papá! Lo siento, cositas gratis, mira, mira, aquí hay uno, hola, hola, adiós, ay, sopla, 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 compañero Y explotó como palomita No sé si habrá alguna otra persona por aquí esperando para pelear, pero me gustaría surrarme con alguien Da igual si me muero, simplemente quiero enseñar un poco la acción que puede haber aquí en las peleas todas las horas Aquí la gente surrándose para conseguir recompensas Y eso es lo que es malo, ¿no? Que es un free for all Te vienes por aquí, te metes de joyas, te matan, te matan, da igual, o sea Esto es súper épico y es que merece muchísimo la pena Pero bueno, parece que no hay nadie más por aquí, todo el mundo se ha ido a tutte Nadie quiere venir a surrarse contra Basi Porque claro, es que voy todo pa, encima me he tomado una más a notch Pero oye, yo lo entiendo Eh, aquí, 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 es el mismo Dante Hola, oh, se ha puesto full iron, chaval Venga, venga, oh, madre mía, madre mía Bato chido, eh, ahí veo un full diamante Ahí veo un full diamante, compañero, que te mueras ya Compañero, muérete, muérete, muérete Ahí está, gracias, gracias por tus cosas, vale Aquí no he pillado nada, sí tengo la cabeza del tío Vale, espero que no se me gaste la noche Y mientras vamos a ir allá a pelear contra ese señor Que está ahí preparado para darnos salseo Ah, vale, está ahí arriba Cucu, venga, súrrate, súrrate conmigo Compañero, por favor, venga, baja Bájate de ahí, bueno, si no vamos a ir a por él O sea, vamos, que lo tengo más claro que el agua Señor, eh, eh, aquí Ah, vale, no, reí de la colina, vale, yo diciendo Aquí hay un jugador, no, no, es que es un aldeano de eso ¡No! Ah, vale, que hay que hacer parkour y todo, chaval Espérate, espérate, espérate ¿Y cómo hay...? Ah, vale, que el tío ha roto esto O sea, no, ¿y cómo subes hasta ahí arriba? ¿Con enderpearl o cómo va esto? O sea, ¡señor! ¡Bájese de ahí, señor! ¡Señor! ¡Eo! ¿Dónde está? Se ha pirado, se ha pirado ¡Estaba aquí! Se ha ido el spawn ¡Ah, está aquí! Está aquí No, este es otro señor, vale, what the fuck Vale, vale, oh, 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 my god Oh, my god, vale, se va a tomar más... ¿Son más nacedos normales o son de noche? Vale, 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 ahí está Mamía, no, se está chitando, me va a matar, me va a matar, me va a matar el señor Va muy chitado, tiene más nacedos de noche, yo no tengo Oh, my god, oh, my god, Wombo Combo, oh, my god Me va a matar, me va a matar, pero GG Wellplay ¡Oh! ¡No! No, no vale, no vale Adiós, señor No, me encanta, me mata La pasada de noche, mamuchita ¡No! Vale, GG, GG Compadero, esta, hemos muerto Pero hemos dado un poquito de guerra, vale Vamos a ir al hoop, vale Porque voy a enseñar ahora cómo jugar a Skyvore Que bueno, ya sabéis que es muy fácil Venimos aquí a la brujula Le damos al arco Skyvore Y vamos para dentro Venga, para dentro Y bueno, pues iríamos aquí al servidor de Skyvore Nos encontramos en el spawn Que es exactamente el mismo spawn que teníamos antes Pero ahora tenemos aquí un cartel gigante diciendo las ofertas que tenemos con los rangos en Quarkras, ¿vale? Tenemos el rango Delta por 2,99, el rango Nova por 5,99 y el rango Terra por 8,49, ¿vale? Los rangos están muy guays porque con ellos podéis pillar kits super épicos que os voy a enseñar ahora en Skyward Y que molan un huevaco, así que venga chicos, seguirme por aquí Que vamos a echar una partida en el mapa de... Vamos al mapa de Skyrim, ¿vale? Todas a Skyrim, ¿eh compañero? Venga pa' dentro, madre mía Vamos a jugar aquí la primera partida en Quarkras después de muchísimos meses Vamos a elegir aquí el kit rápidamente, voy a elegir el kit pícaro, ¿vale? Porque me va a dar una espada de diamante con aspecto ignio, ¿vale? Porque vamos a jugar el modo normal, aquí veis que tenemos un montón de kits Tenemos esto que me da pechera de diamantes y patrón de diamantes Pero prefiero tener aspecto ignio porque ya sabéis que me gusta achicharrar un poco a las personas Así que bueno, un saludito a todos, ya sabéis que a partir de ahora estaré jugando en el server de Quarkras Y vamos a ver si tengo suerte y me salen cosillas en los cofres, ¿vale? Que dejo por aquí, tenemos un narco, vale, perfecto, cositas suculentas Me equipo rápidamente todo y en cuanto pille bloques me voy ya a matar a la gente Que ya sabéis que eso es lo que mola de largo en Skywars Bloques por aquí, perfecto, un hueco de bloques Vale, la cosa es que hemos entrado 6 personas en la partida Con lo cual el mapa está a la mitad de su capacidad original Aquí a la izquierda, vale, hay uno, hay uno aquí a la izquierda, vale, vale Pues voy a por él, ¿eh? Me la juego, me la juego ya directamente a por él, ¿sabes? O sea, sin compasión Compañero, compañero, hola, hola, cucú Mira, 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 mira Maracaná Señor, que te estás quemando, señor Señor, que te... no, 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 que se quema Ay, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, que se quema, que se quema, señor Ay, ay, no Y se suicida, tío, pero ¿qué hace? El tío ha dicho, vale, verga la vida, por lo menos me muero y no pillé mis cosas, ¿sabes? La madre mía, pedazo de otro lago, tío Y es que aquí delante, creo que el tío, ¿vale? Empezó en esta isla y fue a la isla de al lado Porque fijaros que el puente sigue estando hecho hacia allá Entonces, espero que este hombre no me vea y no me tire mientras hago puente Al menos que me mate bien matado, ¿sabes? En plan, en pipí, que de agua, gigi y todo eso, ¿sabes? Vale, compañero, cucú Vale, estoy llegando, estoy llegando ¿Dónde está el señor? Ti, 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 ti ¿Dónde está el señor? Ti, 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 ti Tiene que estar por aquí, tío, o sea, no me fastidie ¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? Vale, lo veo Ahí delante, ahí delante hay uno, ahí delante Lo he visto, lo he visto, avistado Vale, con cuidado, este señor tiene pechera de diamante Creo que le he visto que iba con pechera de diamante Entonces, las cuestiones ¿Cómo le voy a matar? Pues voy a tener que hacer Una estrategia, ¿vale? Que va a ser la táctica de Le pego y me espero, mira, 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 mira ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! Vale, y el que queda está en el centro El que queda está en el maldito centro del mapa Este tío tiene que ir uberchetado O sea, este tío va a ir full diamante Casi que seguro Entonces, mira, yo voy a llegar por aquí Vamos a ver si le encontramos Le tendré que quemar un poco Tendré que aprovechar para correr Porque es que miradle Es que, no, no Es que, de hecho, es que miradle, ¿vale? O sea, está aquí dentro ¿Lo veis, no? El tío está exactamente... ¡What the fuck! ¿Qué ha sido eso? El tío está aquí, ¿no? O sea, ah, no puedo, tengo fatiga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡The fuck! What the fuck! No, dime, dime que eso solo tengo yo Y no lo tiene este hombre también ¡Compañero! ¡Eh, ay, 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 ay! Vale, vale, perfecto, perfecto Ahí está, ahí está Nos cerramos contra él Vale, vale, vale A ver, si eso me salgo corriendo ¡Coco! Ahí está Oh, se ha hecho agua ¡GG! ¡Vamos! Ahí está Victoria para Mastic ¿Quién te pone un cubo de lava en los pies? ¡Ah, no puedo! ¡Uuuuuh! Así que nada, platonitos De verdad, espero que nos guste muchísimo Este vídeo Dejad un likecito Si queréis vídeos Y os hagáis un premio Aquí en el servidor de QuarkCraftV3LP Abajo en la descripción En la tienda En el Twitter Y todo lo demás Muchísimas gracias por hoy Hasta el final Y nos vemos en este servidor Hasta pronto, platonitos Adiós ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh!